Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy SordaMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Elden Ring. Sí señor, vamos a continuar esta enorme, yo que sé, maladón, más que nada de capítulos, para llegar hasta el DLC, sí señor. Y hoy vamos a hacer unas cuantas misiones y vamos a acabar muchísimas, muchísimas cosas. Primero, Whatsapp Woman. Oh, es tú. En el último capítulo conseguimos derrotar, ¿de acuerdo? A un especie de monstruo, ¿de acuerdo? Que es un asesino de dioses, ¿de acuerdo? Y aquí está Ria. Bueno. Muy bien, hablaré de la cara curta de la mansión del volcán. Muy bien, hablaré de la cara curta de la mansión del volcán. Oh, entonces había un secreto de mi... Lady Tanith, mi propia madre. ¿Eso no? ¿Por la gracia de un rey? Y ahora le podemos entregar, de acuerdo, el amnios de serpiente, que es lo que encontramos dentro de la catedral, esa extraña detrás del jefe. Hmm, ¿qué es? Recuerdo este senso, este... Hmm, divertido, ¿no es? Estoy segura de eso. Es parte de mi nacimiento, madre. You have my gratitude, thanks to you. I am no longer afraid. I want to know... How I was born... And met Lady Tanith one day. I hope to call her mother once again. Yeah. Muy bien, y una vez le hemos dicho esto, podemos hablar con Lady Tanith, y ella sabrá específicamente, o le podemos decir específicamente, que le hemos dicho eso a ella. Especto de Zorayas. Creo que tampoco. Sinvergüenza. Los problemas. Si ha dicho eso, debería haber sabido que algo estaba mal. Bueno, Zorayas ha colocado su confianza en ti. Bueno, pues te va a gustar esto. Muy bien, pues ahora cargamos otra vez. Podemos decirle que Zorayas acaba de abandonar la nave. No, no, no he visto a Zorayas en cualquier lugar, y no tiene obligaciones de rescate ahora. ¿Ha ido a buscar las respuestas? ¿Por qué no solo escucha? ¿Puedo pedirle a tu ayuda? No como el hombre como propietario, sino como la madre de Zorayas. Vaya. Si descubre la respuesta a su pregunta, déjala esta potencia. Para purgar lo que le causaría la dolor. Vale, simplemente es tónico de verdad del olvido. Sí, mi deseo es un desrespecimiento grave a ella. No es diferente de la imponición de la árboles de la árboles. Pero no tengo una opción. Debe ser hecho. Mi deseo es un desrespecimiento grave a ella, pero no tengo una opción. Perfecto. Pues ella, de acuerdo, se va a esconder en un lugar, de acuerdo, de esta mansión. Y vamos a ver dónde está. Muy bien, pues desde el tempo de A-Glide, ¿vale? Vamos a ir ahora por la derecha. Y ella estará en un pequeño recinto que estará escondido, de acuerdo, entre comillas. Y pasará ahí prácticamente todo el tiempo restante. Muy bien, pues vamos subiendo esto. Y ahora tenemos que echarnos un poco por la izquierda. Vamos a pasar con estos bichos. Bueno, así os enseño la nueva arma que me he pillado, de acuerdo. Me he mejorado la hoja de escamas de dragón que cogimos en el último capítulo. Ya sabéis, la que cogimos en el mar este asqueroso. Y como veis está bastante, bastante guapo. Es muy parecida, de acuerdo, a la alabarda del dragón. Muy, muy, muy parecida. Generalmente, hago prácticamente el mismo mood set, el mismo daño, ¿vale? No sabría elegir cuál me mola más, si esta o la katana, la verdad. Las dos son muy parecidas, pero bastante, bastante extrañas. Vale, pues nos sentamos de aquí. Y aquí vamos a encontrar a Sorayas. Llevad cuidado, porque ahora podemos coger, de acuerdo, y usar esto, de acuerdo, el tónico del olvido. Mi señor, no podría haber mayor angustia que olvidarte. Nadie lo hacemos, nena. Vale, ahora no vamos a entregárselo. Simplemente, ella estará aquí durante un tiempo, de acuerdo, y se dará cuenta de X cosa dentro de un tiempo. Muy bien, pues Damans, las misiones del volcán por ahora están todas completas. Vamos a volver directamente ya al mirador de la avenida y vamos a pasarnos Yandel de una vez a por Yandel todas. Y esto va a estar guapo, este puto place, va a estar muy, muy, muy guapo. Sí señor. Antes de nada vamos a coger una armadura, ¿vale? Y un casco que nos sube un poquito una estadística. Muy, muy poquito. Pero bueno, el casco está muy guapo. Es de mis cascos favoritos. Pero nos bajará la defensa porque este casco es abominablemente poderoso, tío. Esa es la putada. Que está muy guapo. Te sube un poquito de una estadística. Pero para la gente que lo necesitéis, está muy guay. Vale, pues vamos a bajar por aquí. Vamos a pillar este ascensor bajo del todo. Yuhuuu. Y vamos a subir ahora por estas zonas y vamos a llegar a, para mí, el mejor arco del fucking juego. Mierda, me caí. Gracias. Ahora se van a despertar muchos bichos dentro de mi lado. Pedazos de putillas. No sé, es que este arma es prácticamente igual de rápida. Pero tiene un alcance espectacular. Y además, el ataque duro, el ataque fuerte, causa muchísimo daño a la postura porque pega el doble golpe. Y afecta muchísimo la postura. Es increíble. Muy bien. ¿Pero qué me está pasando, loco? Estoy completamente ido. Vale. Vamos aquí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, vamos. Muy bien. Salto, salto. Y aquí está nuestra arma. Vale, arco negro. Este arco negro es espectacular porque es un arco normal, ¿vale? Pero actúa como arco ligero, ¿vale? Y además es el mejor arco de destreza del juego. Y el mejor arco que se puede conseguir, pero vamos. Y además tiene alubión, que es de las mejores habilidades del juego. No sé si me lo mejoraré, ¿vale? Pero realmente es el mejor que podéis conseguir ahora mismo. Muy bien. Y ahora aquí nos va a aparecer un huicho, ¿vale? Pero primero vamos a pasar por aquí. Y vamos a ir ahora a la derecha. Dolly me ha dado por un fucking pixel, loco. Vamos a coger este objeto. Justamente por aquí. Ya te decía yo que algo pasaba. Llevecita pedrea. Uy, ¿se puede subir por arriba, por ahí? No sé exactamente a dónde lleva. Ah, qué puto asco. Vale. Matando rápido. Más o menos. Ah. Ahora sí. Voy a los clarificadores. Es que si no nos acribillan, tío. Tenía que ir un poquito más rápido. Vale, vamos a subir por aquí arriba. Y ahora vamos a coger, de acuerdo, el objeto que os estaba diciendo. También creo que podemos hacer un comeback. Aquí hay un arma, me parece. Quiero recordar que había un arma. Muy bien. Vale. Y ya volvemos. Perfecto, perfecto. Vale, el... Uy. Hola, aquí no voy bien. Espectacular, eh. Espectacular, espectacular. Es increíble este arma. O sea, es una puta cosa que no tiene ni puto sentido. Lo bueno de esta es que sí que puedo llevar, como pesa menos. Me cago en mi puta madre. Bebé, estás muy fuerte, bebé. 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 Este es el... Bien. Qué grande. El combo perfecto, tío. Detaca el combo perfectamente para matarlo, tío. Muy bien, vamos a subirnos por la pata de este dragónaco. Y aquí en las patas del dragón tiene grava. Es para hacer objetos relacionados con matanzas a dragones. Sí, señor. Así que cogedlo todo porque está goddamn well, man. Goddamn well. Perfecto. No hace falta tampoco cogerlos todos. La verdad es que a partir de X punto del juego... Vuestras... Vuestras armas van a ser principalmente especiales porque son las más poderosas del juego. Dura un montón más este bufo de arma. Creo que dura un minuto entero. Es una locura, eh. Una locura. Vale. Voy a volar otra vez por si acaso ya. Otro de estos. Mierda. Ajá. Siempre que rompes con hielo a un enemigo, ¿vale? Le rompes el ataque. Siempre. Vale. Un momento. Voy a ponerme... La hacha. Voy a poner aquí. Muy bien. ¿Qué haces, tonto? Y estos enemigos, los de los paladines, tienen un puto huevo de defensa contra corte. Pero una locura. Un 50%. Por lo tanto, a los de carne solo, este arma les quita una endemoniada. Muy bien. Vamos a guardar aquí. Ahora viene un puto jefe asqueroso. Vale, no pasa nada. Vamos a ir por aquí ahora. Vamos a abrir la puerta principal. No puedo destruirle la pompita. Sería God, ¿no? Sería guapo. Bien. Ahora abrimos la puerta de abajo. Ya podemos venir por aquí siempre que queramos. Perfecto. Y aquí ahora vamos a ir por aquí abajo. No sé si me mato. Creo que no. Creo que no me mato. No. Vale, ni de coña. Vale. Y el jefe que está ahí arriba lo mataremos dentro de poco. Vale. Cuando volvamos. Y un montón de perretes de estos. Warfy, Warfy. Eso sí, esta espada tiene poco alcance. Poco, poco alcance. De todas maneras mete como un puto. Mete trallazos bastante importantes. Bien. Y ahora vamos a entrar aquí dentro. Vale. Muy importante. Y aquí dentro vamos a tener que hacer muchísimas cosas. Vamos a conseguir una de mis armas favoritas. Vale. Y sí. Estamos dentro. Estamos dentro de la base. Es un sitio muy muy raro. Conseguimos la última hoja. La hoja de afilar consagrada para meter en estado. Holy shit. Un martillo que es bastante bastante malo. Y esto no entiendo yo el porqué. El porqué este sitio es así. Por mi espada. Runa del héroe. No entiendo porqué el árbol áureo. Dentro de la zona. Dentro de la mesa redonda. Esto se parece tanto. Es una cosa verdaderamente extraña. Y vamos a conseguir un arma muy buena. Vale. Por si vais a... A fe. Vale. Es juntamente aquí. Aquí. Esto es como una especie de... De trono. Donde estaría algún rey. ¿Verdad? Espada cifrada. Esta espada cifrada. Es una espada muy especial. Porque es muy parecida. ¿De acuerdo? Como veis. Pesa poquísimo. Y eso es increíble. Antagra es muy parecida. No sé si os acordáis. A la mesa. A la... A la daga esa. A los puños esos. Que eran cifrados. Vale. Es muy 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 parecido. Y aún vamos a tener que coger cosas aquí. Pero a mansalva además. A mansalva. Muy bien. Vamos por aquí. Aquí hay un objeto. En medio de los dedos. Del dedo doblado. Vale. Aquí están las doncellas quitiscientes. Que no están. Las tías se han quedado en un sitio. Y aquí hay otro ser que literalmente le arrancaron el pito y se lo ha comido. El señor Comikaka. La maldición del semillero. Aquí tenemos otra maldición. Tenemos cinco en total ya. Y... Tenemos que completarlas. Y cuando completamos todas. Nos dan la... El final del semillero. Perfecto. Ahora vamos a bajar por aquí. Vamos a coger esto. Sombrero punto de Albrecht. Está muy guapo este... Este equipo. Y aumenta el sombrero el daño de... De Thorns. Es un pedazo de mierda. Muy bien. ¿Quién se va a tener el mundo de Bargram? El lobo furioso y el hechicero errante Willem. Pues sí. Aquí. De acuerdo. Es la suelito de la mansión de Bargram. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Pero ya sabéis. Vamos a quitarnos esto. Que si entramos aquí. Nos van a quitar la runa. Así que es muy importante que no rodéis mal. Que no sé qué. Muy importante. Vale. Y ahora sí. Vamos a entrar. Creo que no rodamos mal. Vamos a enfrentarnos dos contra dos. ¿Vale? Mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Reventarme ya el villal de Médica Milagrosa. Antes posible. Vamos a dejar a ver si hacen algún acto o cualquier cosa. El tío ha hecho. Destrozado. ¿Bargram soy yo? ¿O tiene una de mis armas favoritas también? Bueno. Como veis. Sí. Esa habilidad que ha hecho lo tiene su arma. Y sí. Su arma es un arma legendaria. Ya la conseguiremos. Ya la conseguiremos. No os preocupéis. Pero es importante que la consigáis. Perfecto. Muy bien. Ya lo hemos hecho. Nos da el casco de lobo furioso. El set. Y podemos recoger cualquier cosa que hayamos conseguido. No sé exactamente quiénes son estos dos. Si os soy sincero. Porque tiene un arma, mata dioses. Y eso también está prohibido por la orden sagrada. Así que... Y por los dos dedos. No lo sé. Muy bien. Y este está guapo, tío. Este está guapo. Pero pesa muchísimo. Muy poco, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora vamos por aquí. Tengo que conseguir un par de cosas aquí dentro. Y no hay nada. Aquí hay un montón también de objetos de forja. Hidro de forja a nivel 5. Hay muchísimos, ¿vale? Y aquí dentro. Oh, baby. Aquí dentro. Oh, baby. Ahí. A ver que no puede polar. ¿De acuerdo? Tenemos un cuadro. Ya sabemos que si vamos ahí y conseguimos un objeto. Pero los objetos de estos cuadros suelen ser completa y horrible basura. ¿Vale? Pero no os preocupéis. Aunque sean basura. No sé. A lo mejor algunas también. Pero no. Creo recordar que no. Que son todos completamente horribles y asquerosos. Eso es un objeto. Es una runa. Tampoco pasa nada si no lo cogemos. A ver esto. Esaeta llave negra. Debocionar dos dedos. Importantísimo. ¿De acuerdo? Para aprender... A magias de devoción. ¿Y estos mans, tío? ¿Qué está? ¿No tiene nada más? ¿Esto era todo? Vale. Muy bien. Y vamos a por un arma que seguramente me mejore. Sí, señor. Porque tiene una habilidad que es un destroce. Y tiene un elemento. De acuerdo que es un elemento específico. Está muy, muy guapo tenerlo. Tiene muy, muy, muy pocas armas. La verdad. Bueno. El capítulo de hoy vais a flipar. Nos vamos al meollo de verdad de la situación. Nos quedan creo que tres o cuatro días. Para acabarlo todo. No sé si me va a dar tiempo. El asco que me dan. De verdad. Lo del asco que me dan estos enemigos. Es para verlo, eh. Hay algunos enemigos que de verdad. Deberían de estar prohibidos en el tratado Ginebra, tío. Vale. Lo bueno es que el rayo a estos enemigos los destroza. Así que es posible. Le podemos romper la postura. Lo hemos hecho. Lo del rayo contra estos enemigos los aniquila. Y no entiendo el por qué. La verdad. No entiendo el por qué. Hachadal con tormentos. Estas son las hachas de Nefelilux. Sí, señor. No sé si os acordáis. Y estas hachas. Esta hacha tiene una de las mejores cenizas de guerra del juego. Where the fuck it is. Aquí. Y además sube con fuerza y destreza. Cosa que está muy muy bien. Tiene una fuerza bastante bastante grande. Está genial. Están geniales estas armas. Además que es preciosa el arma. Filo tormentoso. Os la enseñaré. Vamos a mejorarla. Y cuando la mejoremos os la enseñaré. Esta hacha es muy buena yendo a escudo. Si vais a escudo y a defensa. Puto. Voy a romperte. Aunque no lo necesite. Aunque no lo necesite voy a destruirte. Por tantas veces que me has jodido la vida. Vale. Hombre a piedra nivel 6. Y ahora sí. Vamos a la muralla oeste. De la capital. Y vamos a seguir por la izquierda y enfrentarnos. Contra una puta gárgola. De verdad. De las gárgolas. También deberían exterminarlas. La verdad. Me da mucho asco. Bueno. Continuar. Es que me voy a petar. Me voy a petar como lo he petado. Johnny Deberry. Pau. Puc. Pau. Puc. Pau. Me sudo la polla tío. Lo paso muy mal contra estos enemigos. Y voy a entrar ya. Cuadrado. Let's go. Pau. Ah. Bueno. Con todo he petado. ¿Qué has hecho? Es que no veis. ¿No veis por qué odio a estos enemigos? Que tienen una veloz. De verdad. Odio encarecidamente a este subsero. Y además es que le estoy dando. Le estoy dando. Es que estoy seguro de que le estoy dando. Mierda. No tenía PM. He hecho un ataque sin tener PM. ¿Quién ha puesto este enemigo aquí? Por favor. ¿Quién ha puesto este enemigo aquí? Miyazaki, tío. Que esto es de primero. Esto es de primero de videojuegos. Esto es de puto primero de videojuegos. Miyazaki. Miyazaki. ¿Qué te han hecho? Miyazaki, tío. Qué grande es Miyazaki. ¿Os ha visto esto, loco? Vale, semillito dorada. Y a la barda de gárgola. No me gustan nada las armas gárgola. Vale. Hay algunas que son un poco mejores. ¿De acuerdo? Que dentro de poco conseguiremos... Bueno, conseguiremos. Conseguiremos a lo mejor... Se me ha ido un poquito la cabeza. Intentaremos conseguir unas de estas. Muy bien. Y nos vamos a contra un jefe. ¿De acuerdo? Que nos van a dar... Una cosita bastante rica. Rina. Joder. Lo que casco, ¿no? Pipo. Lo que casco. Bueno. Hay truenos y relámpagos. In my city. Creo que se viene una buena... Una buena caída... De... De agüita. Muy bien. Y... Si me cambio esto, me voy a pesado, ¿no? Cagada. Vale. Pues la historia. Vamos a tirarnos cuando vayamos a matar al jefe. ¿Los mans estos, tío? Vale. Mira. Este me va a dar más runas porque está chetao. Uh. Una espada, espada, custodia. Os lo iba a enseñar. Esta es una de las mejores armas del juego para destreza. Si vais a destreza, ponérosla. Es impresionante. Muy bien. Jefardo. Y no tengo el vial de médica milagrosa. All right. Let's keep on rolling. Perfecto. Nada más entrar, vamos a luchar contra unos jefes bastante importantes. Pau. Pau. Godfrey. El primer señor del tiro. Ven, putito. Guau. Vale. Os lo digo. Esta es de las mejores batallas del juego. Dos ataques y siempre esquivar, vale. Un ataque. Un ataque y siempre esquivar. Muy bien. Ja. Muy bien. Muy bien. Esta batalla mola si te la haces perfe, tío. Matar a este jefe es un puto chiste. Vale. Ya está. ¡Mierda! Rápido, rápido, rápido. Uf. Mierda. Tu puta madre monta caballo camino a Jerez. Creo que no me lo he puesto, tío. He perdido ahí unas cuantas runas. Mala suerte. Vale. Nos da una bolsa de talismán. Y Godfrey. Este no es Godfrey, por supuesto. Es una especie de amalgama. De acuerdo que estaba aquí para proteger la entrada al corazón del árbol. Vale. Le hemos reventado. Lo hemos destrozado. Vale. Muy bien. Antes de continuar vamos a hacer una cosita. Vamos a conseguir un accesorio. Está muy, muy, muy bien. Siendo por aquí vamos a matar a estos dos cabrones. Me he mejorado el arma del hachadar con Tormentoso que hemos conseguido para que veáis más o menos cómo funciona la cosita. Está muy, muy, muy bien. Llevo juramento dorado. Qué puto asco. Porque tienen que ser dos, loco. Voy a hacer la habilidad nada más entrar. Porque es Godfrey. Está la habilidad. Uf. Este juego debería estar prohibido en muchos países. Es lamentable lo que acaba de pasar. Estoy a... Estoy... Vamos a ver. Aquí está el sello de graba. Muy importante. Aumenta el daño. Mucho el daño. De encantamientos del dragón. Y este me lo voy a... Me lo voy a infundir. Que flipas. Puta mano, loco. De nuevo, saca muchísima vida. Muy bien. Y lo que hace este hacha es el filo tormentoso. Que es un ataque súper, súper poderoso, circular. Que arremete contra todos. Y hemos, como he dicho, conseguido uno de los mejores sellos. Bueno, no es tan bueno realmente. Esto lo mejor es que aumenta encantamientos de culto dracónido, ¿vale? Pero por otra cosa, no es nada del otro mundo. Muy bien. Ahora estamos encima de la rama donde estábamos anteriormente. De acuerdo que hemos subido hasta aquí arriba. Vamos a ver... Si bajamos aquí abajo. Mira gladiadores. Vamos a ver a NPCs muy importantes. Me encanta este puto game. No os encanta que os estén reventando el puto culo. Y que los imbéciles me está poniendo en putrefacción. Hostia puta, que un guapo. O es que me diste arma que es una locura. Vale. No os encanta que os estén literalmente reventando el culo, tío. Mira, esto está muy bien llevado, llevándolo, por ejemplo, con el escudo que os dije que es increíble. Escudo de una mano que os dije que es alucinante. Oh, no lo tengo porque lo guardé. Qué pena. El escudo de latón, que es increíble porque te permite continuar haciendo habilidades. Y eso es indispensable. Dispensable. Coño. ¿Y este? Sí. Esta es la habilidad, ¿vale? Espero que os guste. Gracias. Es una completa locura, tío. O si no, su otro par. ¿Verdad? Así podemos hacer combo de dos armas, si queréis. La verdad es que el combo de dos armas de gachas es una pedazo de mierda. Lo han mejorado una puta barbaridad. Me estoy dando cuenta que lo han mejorado mucho. Que antes el combo de este arma era horrible, tú. Era súper lento. Nos han dado un talismán de acuerdo que aumenta mucho la defensa con la vida al máximo. Así que la primera hostia casi nos quitan vida. Y ya estamos viendo quién hay ahí. Parece que ha parado a hacer cosas. Oh, ¿es que tú? Desculpe. No lo he notado. Estoy un poco desgastado desde que el Maestro terminó sus movimientos. El Maestro se desplazó. El Maestro se desplazó cuando nos desplazó el árbol. En cuanto a un calculo preciso, hasta que simplemente se desplazó. Ahora el Maestro está enfrentando bastante el puzzle. El nombre de Marica II, el rey de Marica, el rey de Radegan, también apareció. ¿Quién era Radegan? ¿Quién era Radegan? Su dedo ha quedado still desde que el nombre de Radegan fue descubierto. Curse a mi mediocre mente. El Maestro solo me tiene. Y aquí he perdido. Vale, vamos a entregar... No, vamos a quedarnos dos devocionarios. ¿Qué cojones? Muy bien. Tenemos 41 almas. Vamos a comprarle solo algunas magias que no tiene. Vamos a coger un arma que es muy buena. Vale. Y para saber eso... Y para saber qué pasó con... Vale, puños estrellados. La hostia. O sea, una build a puños estaría muy guapa. Es muy poderosa la build a puños. Así que me la voy a guardar. Y para saber lo que quiere. ¿De acuerdo? Que no podemos saberlo. Tenemos que hacer una cosa muy complicada. Una vez aquí, donde la gracia, donde hemos estado anteriormente. Vale. Vamos a hacer una cosa muy importante. ¿De acuerdo? Vamos a intentar ir por aquí. Vamos primero, ¿vale? A conseguir una cosa importantísima. Que es un arma legendaria. Y que se consigue de la manera más épica posible. Ahora vamos a ir para abajo. Esto mola que te flipas, ¿eh? Cómo conseguir este arma. Vamos justamente a esta place. ¿Vale? Por ahora no parece nada el otro mundo. Pero aquí vamos a flipar. La regresión por sí misma revela secretos. Y aquí hay una enorme estatua de Radagón. Vamos a saltar. Un perfumista, ¿dó? ¡Lo ata! El primer perfumista que intenta huir, tío. Porque huyes, bobo. Porque huyes, bobo. Conmigo quiero también paz, paz. Paz, paz por detrás. Vale. Muy bien. Vamos a enfrentarnos contra... Contra un monstruo bastante, bastante importante. Y ahora pillaremos este... Este pequeño bichito, ¿vale? Ahí está. Bueno, ya nos enfrentamos contra este maldito enemigo. Una puta, loco. Vale. No puedo destrozarlo, tío. Madre de Dios. Muy bien. Lo cogemos. Muy importante. Intentar matarlo. Vamos a ver si... What the fuck? Mira, esta habilidad aquí nos puede... Oh, 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 oh. Ula la mesa, mi. Ula la mesa, mi. A ver si puede entrometerse aquí. Eso es. Barrera dorada. Muy buena habilidad. Que aumenta muchísimo la defensa, ¿de acuerdo? Contra ataques divinos, ¿vale? Y, por último, pero no menos importante. Lo más importante. Vamos a ir por aquí. Vamos a ver abajo. Y está esta gigantesca lanza incrustada. Pues si vamos primero por aquí. Pegamos un bote. Bajamos directamente aquí abajo. Y subiendo muy poquito a poquito por esta lanza. Muy poquito a poquito por esta lanza. Muy poquito a poquito por esta lanza. Rayo de Grandaxx. A tomar por el culo. Aquí tenemos el arma, ¿de acuerdo? Rayo de Grandaxx. Es una puta barbaridad, ¿de acuerdo? Es una arma legendaria. Ya tenemos nuestra quinta o sexta arma legendaria. No sé exactamente cuántas. Y literalmente inicio de la guerra contra los dragones antiguos. Es la grandísima lanza, ¿de acuerdo? Que hizo yo por la calamidad sobre la capital del reino. Y utilizo una de las habilidades más tochas del juego. Lanza fulgurante antigua. Y puede cargarse y dar unas coces increíbles, inconmensurables. Vale, ahora que tenemos esto... No sé qué ponerme exactamente. De habilidad. No sé qué ponerme de extra. La insignia con espada dada. Pues está guapo. Vale. Podemos ponernos bastante más resistencia. O un poquito más de vida y todo eso. Un poquito más de fuerza y eso. Venga. Puedo poner un poco de destreza. Total. Mismo. Muy bien. Y como os estaba diciendo. Es una muy buena arma. ¿Vale? Nos la mejoraremos. Y podemos ir con ella. Porque tenemos una pil super ultra mega hiper versátil. Vale. Vamos a quitarnos este arma. Porque se viene jefazo. Pero jefe tocho. Vamos a ponernos el colnillo de sabueso. Que es Dios sobre la tierra. Porque se viene jefe tocho. Es que el colnillo no me mola mucho. Vamos a ponernos la Claymore. Nuestra Claymore de calidad. Gracias sagrada. Perfecto. Sí, gracias sagradas, tío. Too much. Gracias sagrada. In my booty. Vale. Y ahora prepararos unas cuantas runas. Tenemos 50.000. Creo que es más que suficiente. Vale. Vale. Y vamos a coger esas dos cosas que son muy, 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 muy importantes. Vale. Hostia, ¿sónde estaba esto? No está. Vale. Vale. Tenemos que ir por aquí arriba. Y por aquí arriba tenemos que coger una segunda subida. Importantísima. Vale. Que es justamente ahora al entrar en esta zona, ir a la izquierda y bajar por aquí. Luego vamos a subir por esta escalerita. Entrar por esta ventanita. Vale. Y vamos a coger dos objetos que son más que útiles. Uno es este, que es un arco, arco de árbol áureo, que es un arco que sube con la fuerza de la fe, ¿vale? Con fe. Esta lagrimita lunar, eso es un combat que no hace falta tocarlo. Y otra cosa importantísima, giga importante, por favor, mega importante. Este objeto que está cunado aquí, the fuck. Eso es un niño. Principios de la orden dorada, ¿vale? Principios de la orden dorada, importantísimo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a enfrentarnos contra un bichito. Vamos a meternos ya al villano de médica minagrosa porque por ahora nos vamos a... Vamos a reventarle, ¿vale? Y aquí está el man. Aquí está mi man. Aquí está el mamamaman. ¿Qué es? ¡Un cabrón de los muertos! ¡Matadle! Hostia, ya casi le hemos cascado ya. Es que el garra de león es una completa... Es una escabechina, loco. ¿Hola? ¿Está intentando huir de mí? ¿Estás huyendo de mí, bebé? ¿Dónde voy a hacer nada, bebé? Vale, no da nada. Eso sí. Y aquí está uno de los pósteres del juego, ¿de acuerdo? Me recuerda mucho al DLC de Elden Ring. Con el velo. Y está una gran magia, la bendición del árbol aureo, que es una magia de curación. Creo que la más potente del videogame. Si mal no recuerdo. Vamos a guardar este sitio. Y ahora vamos a hablar de nuevo con el Escriba Corwin y la noble máscara dorada. Perfecto. Pues ahora vamos a entregarle al devocionario. Van a entregar el de la Orden Dorada. Y el de los dos dedos. El de los dos dedos. ¿Cómo no van a seguir los de los dos putos dedos? Eso no lo sabía, fíjate. Muy bien. El más importante es este. Ley de regresión. 37 de inteligencia. ¿Estamos de coña? Vale, vamos a pillarlo. ¿De acuerdo? Anillo de luz de Radagon. Vamos a pillarlo también, que es buenísimo. Ayuda del Señor. Y también corazón del Señor. Muy, muy buenas habilidades, ¿de acuerdo? Ay, el del asesino me lo voy a quedar, yo que sé. Muy bien. Pues ahora que tenemos esto. ¿De acuerdo? Comprado. Esto es una puta locura. No me podéis hacer esto, tío. Tenemos que intentar llegar a 37 de inteligencia. Esto es un chiste. Muy bien. Os cuento que he hecho para tener... Para poder tener 37 por lo menos de inteligencia. Que me parece una puta pasada, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos, ¿de acuerdo? Equiparnos. Ah... La máscara de Peter Refulgente de Torpervitur. Que nos otorgará 6 de inteligencia. La reliquia de Astronoma. Que nos aumenta a 5. ¿De acuerdo? Y la conseguiremos en la Torre Rani. ¿Vale? Ah... La cicatriz de Marika. Que se consigue en el río Ainsald. ¿Vale? Y con estos se le va a sumar también en el inventario la lámina de cristal inteligencia. Aumenta 10 puntos durante 3 minutos. Y una vez hayamos hecho esto, ¿de acuerdo? Vamos justamente aquí. Y aquí, donde pone Regresión de los Secretos. Vamos a tener que tener equipada la Ley de la Regresión. Y, por supuesto, para yo que sé, cualquier bastón para realizarla, ¿vale? Vamos a bebernos el vial de Médica Milagrosa. Vamos a realizar la Ley de la Regresión. Que no sé por qué no se hace. Ah, que es con... Es con un sello. Vale, pues es con un sello. Tiene que ser desde aquí obligatoriamente para verlo. Tiene que ser desde aquí obligatoriamente para verlo. ¿Hola? ¿Pasa? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo hacerlo? Es que ya se ha realizado. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. La Regresión misma revela secretos. ¿Por qué no me deja hacerlo? Muy bien, vamos a intentarnos otra vez. A ver si ahora no me hace la putada. Ahí está. De repente... La estatua se transforma en Máriga. Y aquí abajo nos va a decir otra cosa. Radagon es Máriga. Esta es de las cosas más locas. De acuerdo al juego. Radagon es Máriga. Así de fácil. O sea... Radagon... Vale. No existe. No existe. Es simplemente Máriga que se ha hecho pasar por él. Para... Hacer... Ah, pues... Esto. La destrucción del árbol, Aureo. Es una de las cosas más locas que hemos visto. Y seguro que le escriba Corbin en la nobre más cara dorada. Quieren saber de ello. Muy bien. Pues aquí estamos. Vamos a decirle una de las cosas más locas que va a escuchar en su puta vida. De velar que Radagon es Máriga. Ahora intento la dar al completo. Y ahora él... Cambiará su postura. Creo recordar. Bueno, o simplemente no lo hace. Y es este, ¿de acuerdo? El escudo... Inalterable. ¿Vale? Aumentar la negación de daños, bla, bla, bla... Efectos negativos no es muy bueno. ¿Vale? Así de fácil. Bueno... Bueno... Voy a seguir mi documentación. Un jefe grandísimo. Un jefe grandísimo. Una gran runa. Vamos a por él. Vale. Este jefe es bastante, bastante poderoso. Llevad muchísimo cuidado. Pero si nos lo pasamos ya podremos acabar con todo Landon. Y también podemos ir bajo del todo para descubrir cosas nuevas. Y también podemos invocar nada más y nada menos. Así. A Melina. Como podéis ver. Porque ella desea más que nosotros entrar en el árbol aureo. Vamos a chetarnos. Vamos a meternos esto. Y ahora sí. Vamos a meterle si queréis el aliento podrido. ¿De acuerdo? Vamos a entrar. Y ahora sí. ¡Gracias! Y ahora sí. ¡Gracias! 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 Todos hijos de pareja Todos los craters Todos Tu kind Are all of a peace Pillagers Emboldened by the flame Of ambition Whoa Have it read upon thy meager grave Filled By King Morgoth Last Of all kings Si Cuidado que es muy peligroso Muy bien Sus movimientos son muy parecidos a los de Margit por supuesto Pero muchísimo más rápidos y peligrosos Vale Oh mama I did the wrong thing Me cago en la puta Cuidado Este ataque es super super guay Intentar quitarse Me la echo que chicas Que me estaba golpeando Vale Vale Dale une y corre No me ha dado Vale No pasa nada Esto puede pasar Vale Ya viene la segunda fase Voy a comerme otro cangrejo Vale Perfecto Perfecto No le echo nada Ese ataque es el más guapo que viene Y el más peligroso Bien Creo que he esquipado un 50% de ese ataque Vale Hijo de puta Amo un cabrón tramposo de los huevos Vale cuidado Vale vale Me tiene Por los huevos Pero 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 Y así Morgoth Finicio Recuerdo el rey de los alburios Y su runa ¿De acuerdo? Su runa aún no la tenemos entre comillas Tenemos el poder de su runa Y aquí está Morgoth destruido Que es simplemente una carcasa de lo que fue Derecho ¿Cómo? Maradona Del Mira Número Recuerdo el título de la ley de Eldrador. Las actividades se encuentran con él. Esto significa que no tenemos alguna potestad para entrar al árbol aureo, porque el árbol aureo está protegiendo marica que está dentro. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es descansar y veremos una pequeña imagen con Melina. El árbol aureo es impenetrable, un husk de los árboles aureo. El único modo de estar antes del Elden Ring y ser el Elden Lord es pasar los thornos. Mi propósito sirve para ayudar en ese acto. Así que me gustaría que podamos hacer un nuevo viaje conmigo. A la flame de ruin. Far above the clouds. Upon the snowy mountain tops. Entonces, puedo poner el árbol aureo y guiarte a ti, hacia el camino para ser el Elden Lord. Muy bien, marca roja en el mapa y ahora podemos continuar. Ah no, creo que podía conversar con Melina un tío. Fuck. Bueno, no pasa nada. Muy bien, esa es nuestra misión ahora. No podemos entrar en el árbol aureo. Tenemos que continuar por la ruta del Errol hacia el monte de los gigantes. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir al mirador de la avenida. Muy bien, pues una vez que estemos justamente aquí. ¿Vale? Vamos a entrar por esta puerta. Y detrás de esta puerta. Vamos a poder continuar nuestra aventura. A partir de ahora, la verdad es que... Da un poquito de asco el juego. Es decir, se hace bastante largo para mucha gente. Y lo entiendo encarecidamente. Es un juego que al final se vuelve muy, muy, muy largo. Y que en ciertos momentos no aguanta el ritmo de la primera parte del juego. No sé si es por culpa de que ya llevas diversas horas o muchas horas. O simplemente porque el juego no tiene el mismo valor técnico que al principio. Pero bueno, a mí me continúa pareciendo un grandísimo juego a partir de ahora. Aunque como digo, tanto por lugar, localizaciones y eso. La verdad es que jode un poquito. Muy bien. Muy buena. Se ha chetado. Ah, es verdad eso. Hoy es el día... Qué guapo, eh. Hoy es el día que me parece que no te permiten curarte. Hay un día a la semana que no te permiten curarte. Y me ha sido este, por desgracia. Cúrate, coño. Qué asco de enemigo, loco. Este enemigo te suelta, eso sí. Uno de los mejores... De las mejores armas a una mano del juego. De espadones del juego. Y también el más pesado. Que es el espadón de hierro. Vale. Estaría bien... Eso. Conseguirlo porque es el que más DPS del juego tiene. Pero tanto por peso y por todo eso... No lo sé. Yo creo que no es worth. La verdad es que la Claymore nos está sirviendo muchísimo. Muy bien. Dentro de nada podremos mejorarnos un montón de armas. Normales a nivel más 18. Es una pasada. Vale. Pasada de combinación con este arma, loco. Qué pasada. Muy bien. Talismán de dragón Igneo más uno. Es muy bueno. Es muy bueno. De acuerdo. Nos lo pondremos para supuestos siguientes jefes. Jarl. Bájate del caballo, anda. Tienes. Joder. Ahí está. Que me ha pegado. Ah, perfecto. Ah, oh, mira, mira. Qué guapo, qué guapo. Mola el juego, mola. Vale. Joder, loco. No sabía que... No podías llevar aquí... Esto es coña. Vale, me quitan una barbaridad más, ¿no? Desde hace un rato ya me quitan muchísima más vida. Creo que... Es muchísimo más complicado a partir de ahora el juego. Joder, loco. Pues nada, tío. Pues nada, hermano. Pues nada. Muy bien. Ahí está. Su puta madre, Du. Son muchísimo más poderosos ahora. Ah, qué asco. Vamos allá. Ahora vamos a pasar a por un lugar que es bastante asqueroso también. El monte de los gigantes, la verdad, es de las cosas que más asco me dan del juego. Tienes cuidado aquí. Y sí, se transforma en un gigabicho. Madre de Dios, tío. Como os he dicho, hay que tener ahora mucho valor porque las cosas se complican y mucho. Hay que tener mucha fuerza y voluntad porque las cosas se van a complicar una infinidad, ¿vale? Y eso, a apretar los dientes y a por el final del videojuego. Que dentro de nada viene el DLC. Y eso nos va a molar a todos. Vamos a ir bastante bien. Espante fuertecillos. Vale, vamos a subir. Ahora nos vamos abajo del todo. Creo que hay una entrada secreta aquí, si mal no recuerdo que tengo que entrar por alguna zona... Por aquí. No la he visto. ¿Veis ahí arriba? Creo que hay un arma especial. Vamos a cogerla. Aquí es. Atuendo Felicial. Y podemos ahora entrar por aquí. Aquí es la hoja de la invocación, que es la hoja que tenía a Melina cuando íbamos a luchar con ella. Y eso está bastante worth. Vale. Vamos a salir por este place. Si tengo que subir unos cuantos niveles, lo haré para el siguiente capítulo. Eso no... Espero que lo tengáis en cuenta. Entramos en las tierras prohibidas. Aquí hay un monstruo de estos de... ¿Cómo lo podemos hacer? Vale. Vamos a llevar... La Claymore. Ay, no, no, no. Y vamos a dormir. Vamos a pasar el tiempo hasta la noche. Porque aquí nos aparece... Un bicho de la caballería. ¿Vale? Hasta la noche a ver. Y vamos a pasar absolutamente todo lo que haya alrededor de este sitio. Aquí solo hay enemigos. No hay ningún objeto que sea prescindible. ¿Vale? Simplemente hay muchísimos enemigos enanos de estos de mierda que dan asco. Y el tipo de la caballería. Así que vamos a ponernos lo antes posible eso. Como veis, ya me están intentando meter... Joder, asquillo de verdad. A ver... Ahí está. Vamos a meternos... ¡Hostia! He tirado una bomba. Vamos a meterle esto. Y vamos a por él. ¿Vale? Vale, no me quitan mucha vida. No sé qué me está pegando. Algo me ha pegado que no es el cabrón este. Y la putada gigantesca de esto... What the fuck? Creo que no puede caer. Creo. Y si puede caer, ojalá. Muy bien. Grande. Muy bien. Grande. Buen esquiver. Vale. No ha sido mala. Muy buen esquiver. No me lo ha contado el videojuego, pero ha sido buenísimo. Vale. Le echamos. Ah, tengo un crítico. No le podemos hacer un crítico. No sé por qué. Pero bueno, está muerto. No está muerto porque me golpea algo dos veces. Y ahí está. Uff. Casi, casi me mata. Casi, casi me mata. Vale. Y aprendemos una habilidad todo guapa que es el Tajo Fantasma. Que es una ceniza de guerra que poca gente usa. Yo creo que es de las mejores del juego. Perfecto. Y ahora vamos a enfrentarnos a otro jefe que no voy a enfrentarme a él. Voy a pasar de él automáticamente porque es el jefe más asqueroso del videojuego. El tipo de jefe más horriblemente mal diseñado del videojuego. Y voy a pasar de él. Espero que lo entendáis. Porque aporta un arma. Que es una basura. Que va a fe. Y ya tenemos armas a fe infinitamente superiores que esa. Estos son los minillos de estos que tienen habilidades de guerrero de estos bestiales. Son una hostia. A mi me cae muy bien. Bien. Vamos directos. Hay un montón de estos escarabajitos de curación tío. Está guapo. Y aquí es donde aparece ese jefe asqueroso y horrible. Vale. Como veis estamos... No sabemos exactamente a dónde estamos yendo porque tampoco nos aportan nada. Y aquí está. Es un fiel de la hoja negra. Esta es una... Gárgola gigapoderosa. Para mí uno de los jefes más poderosos del juego. Así que lo que vamos a hacer es por lo menos guardar aquí. Esto es lo mínimo que podemos hacer. Y... Vamos a recibir un nivelito. Y siempre vamos a poder luchar contra ello. Vamos a ver. Le podemos dar un try o algo tío pero... Sé como os digo no me gusta absolutamente nada. Creo que está muy mal hecha este... Este jefe está súper súper mal hecho. Pero bueno. Let's go. Echarle un try. Vamos a jugar ultra giga. Atentos. Me cago en la puta. ¿De dónde me han ido? ¿De dónde he venido? Ah, muy bien. Bueno. Vais a ver uno de los peores ataques de la historia de los videojuegos. Lo he esquivado. What? No tiene vida. Se recupera vida. Se recupera vida. Creo que se recupera vida al atacar. Es primo segundo de Madelia este cabrón. Este ataque líquido. Una locura. Bueno. Vale. No tiene vida. No tiene vida. Ahí estoy. Uh... Lo he engoisado. Por favor. Vale. Se me va quitado totalmente el mando. Ah, me ha golpeado de una manera que es gilipollezca, dantesca, lamentable Chuparla, tonto No sé cómo le quitaba tantísima vida realmente Pero bueno, lo he matado Vale, pues nos da las armas negras de gármola Vamos a ver Son una mierda Es que son lamentables Simplemente son iguales que la hacha normal, vale Pero en vez de subir un poco con destreza, subir un poco con fe Se acabó, adiós Y tienen la peor subida y el peor elemento del juego Que es el elemento sagrado Bye, bye Adiós, peores armas del juego Vamos a continuar Ahora sí Pequeño drive a todos los que os guste Y desde el gran elevado de roll Vamos a coger Lo que nos ha dado Melina Que lo tenía desde un principio la mala pecora Que sabía perfectamente que teníamos que venir por aquí Por alguna razón que desconozco Seguramente nos esté poniendo a prueba Como siempre nos ha puesto Nunca, nunca Ha confiado con nosotros Está lamentable ¿Qué tal? Tengo aquí mi gatito Y para arriba con él Y vamos chicos Al último sitio del juego Yes, baby, yes Yes, baby, yes Lo vamos a pasar muy mal ¿Veis ese sitio? ¿Dónde hay un dromedario de esos? Ese sitio es inaccesible por ahora Pero será accesible Bapa pico de los gigantes Aquí podemos coger flor de fuego Para hacer bombas especiales Que no valen para nada Ya que hay un pequeño amigo Un pequeño amigo sexual ¿De acuerdo? Que parece Yura Sí señor Vamos a hablar con Yura Finalmente We meet the tarnished Who would be lord Oh my Why the long face I fear that you were previously Acquainted with this well That is most unfortunate As for his flesh Shabriri Shabriri He gave it to me Shabriri I hope you can make your peace with that You were about to sacrifice something precious The life of a fair maiden That you would toss into the fiery forge Only so that you may be lord What a horrible thing to ponder Your ascendancy Requires her sacrifice But how would the lord Crown so You looked upon Pues sí Eso es lo que tenemos que hacer No vamos a acabar ahora Con Shabriri aún Que se está tapando los ojos Porque está como una puta cabra Pero sí que vamos a coger un objeto Que es súper súper bueno Aquí hay un montón de guerreros de Thalmor ¿Vale? Que son guerreros De la espada esa loca Que estaba Súper súper Rota Vaya guilote Vale Y a partir de ahora Ya las mejores cosas que tengáis De acuerdo chicos Lo más poderoso que tengáis Vamos a tirarnos por aquí Vamos a acceder A esta pequeña zona Y aquí vamos a coger Un objeto imprescindible Vamos abajo Abrimos esta zona también Vamos para aquí dentro Y cogemos la esfera de forja Minero nivel 3 Que nos permitirá coger Comprar Forja De acuerdo Cosas de esas de forja Nivel 5 y nivel 6 Siempre que queramos Espectacular Muy bien Vamos a pasar de estos enemigos Porque Uno Es variable Dos Son complicadísimos Tres Son la muerte De acuerdo Así que simplemente Vamos a pasar de ellos Y vamos a enfrentarnos contra este Para que veáis más o menos Como Como de poderosos son De buenas a primeras Son durísimos De vida Tienen demasiada vida Para mi punto de vista Otra cosa es que Quitan demasiado Tienen habilidades Ultra Ultra Poderosas Pero bueno Lo bueno Es que podemos romper Bastante rápido La postura Y se mueren rápido Y pueden soltar su espada Lo que pasa que claro Conseguir su espada Es un Es un puto milagro Y son demasiado Demasiado Complicados Como para intentarlo Simplemente Por lo tanto Vamos a pasar de ellos Creo que aquí arriba Hay un EA Vamos a lanzar Uno de estos Se caiga Hostias 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 Se ha ido a tomar Por el Ultra rápido No sé por qué Vale Me va a pedir en el forja Nivel 7 Que está súper bien Ya solo tenemos 17 Vamos a subir por aquí arriba Y aquí vamos a conseguir Muchísimas cosas En este sitio Se consiguen cosas Increíbles Pero a qué precio Al precio de Asumirnos En la tristeza Más absoluta Porque este juego Es demencialmente difícil Este lugar es demencialmente Complicado Vale Vamos por aquí arriba Vamos a bajar aquí Y justamente aquí A la derecha Vale Esta bajada Conduce A una cueva Que tenemos que ver Pero es una cueva Muy 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 complicada Y como es muy complicada Vamos a pasar de ella Y aquí hay un montón De bichos de estos De la llama De voladora De diosos Vale Vamos a pasar también De ellos Alright Disculpen Vamos a continuar Tenía un Un pequeño paloncito Pero estamos en el mismo sitio Vale Y vamos a pasar De todo esto La cueva Está justamente ahí Tirando para recto Y hay un objeto Muy interesante dentro Que tenemos que coger Vale Pero por ahora No lo vamos a hacer Vamos a ir justamente Rectos ahora Y llevad cuidado Porque ahí Por los orejos Se ve un gigante Horrible y asqueroso Coger este objeto Cenizas de guerra perdida Que no las estoy utilizando Ninguna Y el gigante Se va a empezar a lanzar Tremendos flechazos En tu ojete Así que lleva cuidado Lleva mucho cuidado Por favor no me dispares No me dispares No me dispares No me dispares Y una hostia Que nos importa Absolutamente Todo Ay hostia No me ha dado Mi caballo Muy bien Vale Vamos a cargarnos De ese caballo Tío Me estás jodiendo La vida Tío Me estás jodiendo La vida Tío Madre mía Cuanta vida Tienen ¿No? Caete Caete ¿Arco? ¿Está llegó? No Este arco Tío Parece imaginario Nunca está Hola pequeño bebé Vale Aquí hay bastantes objetos Que son muy 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 buenos De mejora de armas Y todo eso Y seguramente Tengamos que cogerlos Por ejemplo Umbra piedra de forja A nivel 8 Que tenemos 3 ya Así que hay 3 armas Que vamos a mejorarnos ya A nivel de Umbra piedra ¿Vale? Y yo os digo Que van a ser Estas armas Son importantes Que sean ya Las mejores armas Que podáis encontraros O que ya os habréis Encontrado Y aquí está Miggy Send Que ha continuado Su trayecto Y ha ido Hacia los bosques nevados Y dentro de poco Tenemos que luchar Aquí Solito en la mansión Del volcán Perfecto Perfecto Y eso es lo que vamos a hacer Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hoy vamos a hacer Un montón de cosas Guapísimas ¿Vale? Cosas espectaculares Pero antes Tenemos que prepararnos Bien Muy 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 bien Y Bueno Tenemos La runa de Morgoth Que seguramente Tenga una habilidad Bastante bastante tocha Vamos a pasar de este enemigo Y Este sitio Lo mejor que podéis hacer Es un sitio muy bonito A primera vista Es guay Es increíble Es llegar Coger los cuatro objetos Que hay por los lados Y giraros A una velocidad Que no es ni medio normal Una velocidad Inconvencionable O sea No se os ha perdido Nada por aquí Muy bien Vamos a coger Esta semilla dorada Estamos yendo justamente Por aquí Por este desfiladero Dentro de nada Ya cogeremos El máximo De semillas doradas Que nos hacían falta Y Vamos a despertar A este gigante Para coger Unas cuantas Semillas Bastante ricas Bueno Semillas Objetos De estos De forja Que están justamente Aquí detrás Simplemente este gigante Tiene que venir Y destruirlas Perfecto Vamos a conseguir Tres piezas de forja Nivel 7 Que nos van a venir Como nos van a venir Como pollito al culo Vale Ahora si Vamos a ver aquí Vamos a coger Este sitio De descanso Y ahora Podemos enfrentarnos Contra un jefe Que es Adula Muy parecido a Adula Que es un jefe De hielo Que es Borealis Es un jefe Super 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 Complicado Vamos a ver Lo podemos Podemos intentar Luchar contra él Pero es un jefe Que es Una barbaridad Difícil Porque aquí Todos los jefes Son una barbaridad Eso sí Por aquí Hay una habilidad Una ceniza de guerra Que está justamente Aquí delante de nosotros Creo que está Justamente aquí delante Pero como no poseemos Ahora el mapa Vamos a dejar Este A pequeño lago helado Vamos a ir por aquí Y chicos Ahora vamos a A tener que utilizar Una ceniza de guerra Porque aquí Hay esta zona Que es una torre La torre es oscura Ya sabemos Que es una torre De acuerdo Que nos va a servir Encarecidamente De acuerdo Para subir arriba Y conseguir Una magia legendaria ¿Vale? Pero es una magia legendaria Muy difícil de conseguir Y la verdad Es que os recomendaría Ahora mismo Que os pongáis Algo relacionado Con el daño A mágico A sagrado ¿Vale? Muy bien Vamos a ir ahora Para adelante Y dice Sword Te vas a matar Es mentira Aquí no nos podemos matar No nos vamos a matar Hasta llegar hasta el final Que es esta zona ¿Vale? Pero la historia Es que es muchísimo Más complicado De llegar De lo que parece Lo que necesitamos ahora Es llegar a una gracia ¿Vale? O volver a la gracia anterior Y ponernos Una ceniza de guerra Que nos permitirá Entre comillas Ver Justamente delante De nosotros Muy bien Pues vamos a ir Justamente allí Vamos a volver Y Vamos a ponernos Esa ceniza Muy bien Pues vamos a ponernos Esta habilidad De acuerdo Que es una habilidad Que es el pisotón Escrachado ¿Vale? Y vamos a mantener Esa arma Ahora para utilizarla Pero no vamos a utilizar Esta arma Esta arma Me la estoy preparando A ver si podemos utilizarla Cuando la mejoremos ¿Vale? Porque solo está al once Vamos a mejorarla Al más dieciocho Y ahí Ya será otra cosita ¿Vale? Porque la verdad es que Quiere bastante poco vida Como podéis ver Bueno Contra estos enemigos Que son además Muy duros La verdad es que Va a quitar en la mitad Muy bien Y ahora Vamos a ese mismo lugar Está justamente aquí Vamos a subir Y vamos a continuar Con el caballo Simplemente Adelante 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 No pasa nada Y justamente Antes del final ¿Vale? Justamente aquí Un poquito antes del final Vamos a utilizar El pisotón escarchado Y como veis Por aquí arriba Parece que hay un camino Vamos con el pisotón escarchado Simplemente Vamos delante del camino Y nos transportará Hasta aquí arriba Aquí arriba amigos Ya podemos Cambiarnos el arma Porque hay unos cuantos enemigos Y tenemos que matarlos Que asco Uh Me ha dado su Su casco pillar De soldado marioneta Mola Vale Nos vamos a quitar arriba Perfecto Y aquí Vamos a conseguir Una magia legendaria Importante para conseguir El platino Por supuesto Justamente aquí Y hay Lluvia de estrellas Goliat Y ya está Hechizo de encantamientos Legendarios Hemos conseguido Todos los hechizos Y encantamientos Legendarios Una cosita menos Y ahora sí Vamos a continuar Ya hemos conseguido Una buena Una buena cosa Que teníamos que hacer Y ahora vamos a enfrentarnos A dos enemigos No uno Sino dos enemigos Que les afecta muchísimo Esto De acuerdo El elemento sagrado Podemos ponernoslo en fulgurante También Por la cara Esto no lo sabía Fulgurante sube a destreza Podemos tener un arma rayo Vale perfecto Tenemos que tener por lo menos Un arma rayo Eso seguro Bien Pero Ahora tenemos que tenerla En Elemento sagrado Vale Y otra cosa Que podemos hacer Ahora que estoy pensando Es la ceniza De guerra Bueno no Este El cristal de detención Que vamos a cambiarlo Porque ya no nos Nos sirve para nada Vamos a ponernos El dote bendito Para tener bastante Más poder Sagrado Vale Vamos a conseguir Dos armas Espectaculares Si señor Dos armas Que pueden ser Perfectamente top 10 Del juego Tanto uno Como la otra Una tiene una Una ceniza de guerra Que es increíble Y la otra Acompaña muy bien Por ejemplo A la espada de luna llena Que nos ha dado Rani Muy bien Y aquí Vamos a ver Que van a aparecer De acuerdo Esqueletos gigantes Porque aquí Hay un sinvergüenza Que está escondido Que permite que esos Esqueletos Revivan Una y otra vez Y está justamente Aquí Ahora aparecerá Me parece Como veis esta zona Es súper súper extensa No tiene nada No sé Me parece que Hubiera sido Bastante mejor Haberla hecho De otra manera El ojo de la bestia Tiempla Ya sabéis Lo que significa Aquí también Aquí está El jefe Y es un No muerto Una parca Y vamos a partir La puta cabeza Vale Va a ser bastante fácil Simplemente podéis Partirles el culo Y con esto No me voy a poner Aún el vial Por ahora Porque este enemigo Es muy 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 fácil Simplemente lo voy a matar Y nos da Espira de elfe Que está Es un arma Que va A mitad físico A mitad inteligencia Por eso os digo Que va muy bien Con la espada A La espada de luna llena Muy 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 bien Y tiene la llama Espectal destructiva Que pone Un efecto Helador y doloroso Muy parecido A la A la hoja De escama de dragón Pero en oscuro Además la espada El espadón Luce que te cagas Muy bien Y ahora vamos a coger Un objeto que hay aquí Antes de ir al segundo jefe Y antes de ir bajo Porque aquí bajo Vamos a oír un castillo Que es el castillo de sol Y el castillo de sol Hace unos cuantos capítulos Nos dijeron De acuerdo Que ocultaba un secreto Un secreto muy importante Vale Vamos por aquí detrás Y ahora vamos a ir Aquí A por Juno Si señor Que se esconde justamente Aquí debajo De nosotros Aquí hay un Un pequeño truco De acuerdo De una cosa que pasó Y tenemos que invocar Obligatoriamente A alguien O a algo Vale A ver Fúnebre Por la puta cara Me cago en la puta Pero si es de día ¿No? Vale Aquí sí que me voy a petar O sea Este enemigo Es demasiado poderoso Para no petarse Muy bien Muy bien Ya sabemos Os Os parece normal Lo que me acaba de sacar Nada más Por estar dentro De ese circulito Dios mío Hostia puta Cuidado Eso es horrible Es una putísima Desfachatez Tío Lo de este enemigo Es una completa Desfachatez Para mí Es el enemigo Peor diseñado Uno de los peores diseñados De todo el juego Yo creo que lo han metido Que sea tan Jodidamente débil A estos equipos De ataques Que si no Sería literalmente Invencible Os lo digo de verdad Voy a ponerme Escarabia Aunque este sí Que da bastante Experiencia Y nos da La lanza Ritual Fúnebre Es otra lanza Creo que va A magia Esa lanza Está muy guapa Sí Va inteligencia Que tiene Una habilidad muy guapa Que es el ritual Invoca plagas Levanta la lanza Y da una lluvia De lanzas espectrales Al suelo Está guapo Está guapo Muy bien Y ya hemos conseguido Matar a estos enemigos Vamos a ponernos Para Hosslow ¿De acuerdo? El cornillo de Sabueso Es un cornillo Que siempre nos va bien Ah Me he puesto en carga pesada ¿En serio? He puesto en carguita pesada Hay algo que me saque La carga pesada El tarismán con garra Es buenísimo Para este Venga pues un pelín Menos de defensa Perfecto Muy bien Y ahora tenemos Que ir para abajo Se puede ir por aquí Poing Poing Aquí estamos Y aquí dentro Es posible que haya algo Caballero de los gigantes Y capucha de la doncella Viajera Hay una doncella Del dedo aquí cerca Nunca me he explicado El por qué aquí había Una doncella del dedo Hasta hace Relativamente poco Pero bueno Es importante que lo sepáis Y ahora sí Vamos al mundo De Juno Hosslow Un mundo maravilloso Y sin igual Picos de los gigantes Vamos a reventarnos Del millón de médica milagrosa Justamente ya Nada más entrar Y antes Hosslow Nos va a hacer un Un juramento Provocación Que es un gesto Y ahora sí Vamos a ello Juno Hosslow Me encanta un montón Su Vale No sé qué le ha pasado El que he dicho Hasta aquí Júpitas Vale Te puedes curar una vez Pero me parece Que muchas veces Y además No te puedes curar Sí Por favor Es increíble Lo que nos pueden quitar Bien Loquísimo Loquísimo Tiene el paso El sahueso Siempre vas a hacer Lo mismo Tío Siempre vas a hacer El paso del sahueso Independientemente Cuanta magia tengas Muy bien Me gustaría Que observarais Ahora Ahora explotas En sangre Justamente En el último golpe Por supuesto Vale Nos da su arco Rúnico Perfecto Y ahora sí Hemos completado Todas las misiones De El beach As Volcán Vale Nos da El látigo de pétalos De Hoslow What the fuck Que es Un látigo muy guapo Y su armadura Que es una armadura Chulísima Vale Que la podemos tener Por aquí Es una Una armadura Semi pesada Y ha recorrido Muchos caminos Bañados en sangre Y aún así Nunca me consideraría Un campeón Pobre Hoslow Tío Pobre Hoslow Al final ha caído Directamente Al final Hemos ido por él Por el mero hecho De que Él estaba O creía En la orden dorada En la orden De los dos dedos Si no No entiendo El por qué Iba a ser tan Tan complicado Y tan implicado Esto Que esto pasara De esta manera Pero bueno No pasa nada Ahora vamos A este mercader Vamos a comprar Un par de cositas Que están Requete bien Hola pequeño pebé Que son A tres arcos rúnicos Que nos los vamos a quedar Y esto es para hacer Bolos rejuvencedores Nos los vamos a quedar también Y las armaduras Pues esto no Hasta luego Perfecto Muy bien Ahora Antes de hacer cualquier otra cosa Ya podemos volver aquí Si queremos Muy importante Vamos a hacer una cosa Aquí En el fuerte de Kenneth High Y vamos a hablar Con Kenneth High Vale Esto es importante Perfecto Y una vez Hecho esto Ya podemos ir Directamente A Castillo Velo Tormentoso Donde estaba antes Godric El Irjertado Muy 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 Importante Si no está ahora Unos cuantos NPCs Aquí Sí Aquí está Ghost Talk Vale Pues aún tenemos que hablar Con un NPC más Eso es Aún no tiene el objeto Vale Pues vámonos Otra vez A la Mesa Redonda Muy bien Pues voy a ver exactamente Qué ha pasado Porque deberían Todos de haber Vuelto ya directamente Vale Pues simplemente Lo que tenéis Que hacer De acuerdo Es esto O sea Tenéis que ir a hacer Pasar el tiempo Y ponerlo A cualquier hora En ese momento Ghost Talk Dejará de partir La puta cabeza A Godric El Injertado En el suelo Y ya podremos Continuar La aventura Aquí estará Godric El pobre Que ha reventado De tantas patadas Que le han pegado En la puta cabeza Y aquí estará Nefeli Kenneth Y Ghost Talk En un lado Y nos da Una piedra forja El dragón antiguo Este es El primero De dos Nuevos De dos premios Y aquí está Kenneth Ah Nice To see You After Safe And sound I take Idios Ah Quite I have Indeed Selected A new Ruler Lady Nafeli Is Strong And Just Worthy Of The burden Of Limgrave Lineage Such Is The sincere Opinion Of I Kenneth Hight No Less For The time Being I Share Command Of The Castle With My Lady At Which Time I Can Fulfill My Own Promise By Raising You To The Glory Night Hood I Hope It Is Just As Wonderful As You Imagine E For The Time Being I Share Command Of The Castle With My Lady At Which Time I Can Fulfill My Old Promo Raising You To The Glory Of Night Hood Vale Perfecto Y Por Ultimo Está Agosto You Haven't Seen Your Mug In Quite Some Time As You Can See I The New Ladies Attend Freedom Tienes que estaría estar aquí en un sitio horrible Vale pues ahora de acuerdo vende nuevas mercancías y una es otra piedra de dragón Antiguo ya tenemos dos para subir al tope de acuerdo nuestras armas normales y esto aquí finaliza la misión de Nefeli de Kenneth y de Kostok Ahora lo que vamos a hacer es de las tres misiones que hemos hecho de acuerdo vamos a conseguir las tres buenas recompensas Y se cumplirá Eres un cabrón tío dame cositas no vale para que nos de cositas de acuerdo Tenemos que entrar y salir Porque si no el cabrón no se cosca Eh Mira el comienzo Y nos da canter el valor al tío de Magna Un látigo nuevo Ahora si Pueden darte bien por el culo paches El tío siempre intentando Meternos a pedo doblada eh Dobladísima Muy bien Vamos a hablar Y le ataquen el mil Perfecto Y creo que no tiene nuevas habilidades Perfecto Y que cojones Ah It's you is it I'm terribly sorry But would you mind giving me some time to myself I haven't achieved anything at all thus far Even though I've dirtied my hands time and time I'm still yet to achieve anything Perhaps I am a fool after all No It's worse than that As things stand I've given up On the path of revenge And sullied the name of my heart What an easy mark I must have been There's just no end to my foolishness Perhaps I am a fool after all No It's worse than that As things stand I've given up on the path of revenge And what an easy mark I must have been Perhaps I am a fool now What an easy mark Bueno Pues eso es lo que ha hecho No saben aún ni dónde se ha metido este man Tío No tiene sentido En fin Dos misiones y ahora acogidas La habilidad que nos ha dado otra Es bastante mala Bernal Pero bueno Es una magia me parece Y esta es la última Que me ha feo del megalómano Es muy muy buena De acuerdo Nos la vamos a poner Porque Lo que hace esto Es que recuperamos vía Al matar a enemigos Y si Hemos completado todas las misiones Ver al señor Vale Ahora vamos a ir aquí Pero no vamos a Ir a hablar con ese supuesto señor Esto se puede hacer Desde De acuerdo La mansión del volcán O así Y ya está Ahora vamos a tocar la gracia Vale Y aquí nos la vamos a Vamos a guardar este sitio El camino al auditorio Para continuar En siguientes capítulos Muy bien Pues ahora que lo tenemos Vale No vamos a hacer los siguientes capítulos Vamos a hacerlo en este Vamos a enfrentarnos Contra una bestia Jodida De acuerdo Antes de entrar Y beber Esa amalgama de mierda Vamos a ver a la izquierda Que hay Una lanza Que nos había dicho El cazador de serpientes Que nos había dicho De acuerdo Que estaba guardando Nuestro amigo De acuerdo Que estaba justamente aquí Estaba guardándolo nuestro amigo De acuerdo Que estaba en En la mansión del volcán Y nos dijo Que había que matar A esa serpiente La serpiente que se había comido A Raijar Vale Ahora pues vamos aquí Vale Vamos a mejorarla Por lo menos A nivel 5 Vale Porque es Completamente útil Y tenemos que utilizarla Obligatoriamente No tiene ningún atributo necesario Pero sube muchísimo fuerza Es una muy buena arma Realmente Vamos a subirlo Al nivel 5 Vale Vamos a dejarla así Vamos a equiparnosla Muy buena arma Va a ir de vuelta Vale Y rodamos bien Perfecto Ah claro Que nos hemos bajado Un montón Uff Podemos poneros Algo un poco más No Es la segunda más Dura que tenemos No pasa nada Y ahora sí Una vez hecho esto Ya podemos ir De acuerdo Al camino del auditorio Por lo menos a nivel 5 Recomiendo agradecidamente Porque Ahora tenemos que utilizar Este arma Obligatoriamente Para partir la cabeza De este subser Del averno Vale Ahora estamos Me parece a mi Ultra subidos de nivel Pero aún así Va a molar bastante esto Vamos a subirnos de nivel De todo Vale Y lo que hace Este arma Que tiene especial Es que lleva a cabo Un potente lanzamiento Hacia adelante Seguido por un impulso Hacia arriba Si se vuelve a usar Al luchar contra Una gran serpiente Aparece una hoja Luminosa Serpiente Demora Que lo sé Y como veis Esta es la batalla No Me ha pillado Tío Como en su puta madre Muy bien Muchas gracias Como veis Como veis No nos quita Mucha vida Porque estamos A muy buen nivel Y estamos Diando más Ante las gentes De hostias Vale Ese ataque No me lo he comido Podéis hacer También ataques Poderosos Le quitan un puntísimo Huevo de vida No es ni medio normal Me encanta Cuando el huevo Se porta súper mal Con nosotros Espero Fatal Si Se está portando Como lo auténtico Porto Este videojuego No pasa nada Hay que intentar Que no nos meta El efecto Este secundario Deberíamos de haberle Roto ya Pero no lo hemos conseguido Y ahora chicos Hemos matado A la serpiente De Boratioses Si señor Ya era hora Bueno Si fuera así Tan fácil ¿Verdad? Me cago En mi puta Madre Dios santo Vaya puta Barbaridad De videojuego Tío Esa es la mejor arma De juego By the way What the fuck Hermano Un pintolino Algo así Un pintolino Para carganta Bro Vale Anda No le puedo golpear Ahora le puedo golpear Vale Este es uno de los ataques Más poderosos Que tiene ya directamente De una Me ha golpeado Me está sacando Demasiado Mira No sé si esto es normal Si nos quedamos Bajo De este enemigo Nos reventará Con el Magma De Borcánico Ahí tiene un ataque Que es lamentable Muy bien Ese ataque no lo he dicho nunca Muchas veces Le podemos romper Vale O sea que está bastante bien Como podéis observar Y ahora seguramente Haga su ataque definitivo Antes de morir Es este Me gustaría enseñaroslo Pero Como podéis ver Ya estoy Un poco hasta los huevos Y aparecen como una especie De enemigos De bastardos En el aire Es una auténtica locura Es una auténtica locura Es una meme de Es una meme de batalla Para mí esta es la peor batalla Del videojuego La verdad Porque es demasiado Está muy mal hecha Ahí está Parece que se ha muerto Por la puta cara Muy bien Pues ya tenemos La cuarta gran runa Vale Madre mía Lo que nos ha costado Regal, Morgoth Y Radan Vale Ah Godric No era Godric no era Pues sí que es verdad Que no era Godric Vale Pues tenemos Tres grandes runas Vale Y ahora Vamos a ir Dejándolo por aquí Eso es Tenía que ahora salir Un objeto por aquí Creo que es un accesorio No Es una armadura de estas De Sobre todo ocular Que tiene los ojos De De Sir Gideon Es una cosa extraña Vale Vamos a aumentar Un poquito Más destreza Que nos lo está veniendo Bastante bien Y ahora podemos Volver a la mansión Del volcán De acuerdo Si vamos aquí Podemos hablar con Lady Tanith Y darle la enhora buena Te lo que me da ¿Vale? Es verdad Te has destruido Nuestro señor No Tienes que te agradecer Nuestro señor Nuestro señor Estuvo más fuertor Defeat No es la final Nuestro señor Es inmortal Hasta entonces Tienes que Tienes que El camino Y Hacer mi parte Y ya está, se despide y como hemos matado a este monstruo que debemos de cambiarnos de alarma, mismo. Tengo que cambiarme. Nos da gracias. Ha sido derrotado. Y no sé si ahora este te dice algo. Así. Muy bien. Madre mía, todos aquí están como una puta cabra. Menos me ha abandonado el bargo ya. Bueno, ¿y qué dirá este tío? O este ya desaparecido. Bueno. Perfecto. Este también se pira ahora. A comprarle las cuatro cosas si necesitáis algo. No lo sé si debemos llenar. Miserable hija de perra. Muy bien. Y ahora vamos a teletransportarnos. Ahora que se ha pirado. ¿De acuerdo? Tanith con su cabroncete. Vamos, camino al auditorio y aquí vamos a ver una de las cosas más locas que he visto yo en mi judísima vida. Si entramos aquí. Vamos a ver. Una escena bastante dantesca. Recordad antes equiparos vuestra arma favorita. Voy a meterme el escudo del cornillo de esa hueso porque es la más potenta que tenemos ahora mismo. Muy bien. Y está la cabeza de Rhaikard y bajo de ella está Tanith devorándola. Devorar a los dioses, vale, vale. Pues vamos a guardar ahora mismo. Y si pasa algo, ¿de acuerdo? Vamos a esperar un rato. Nunca he intentado esperar aquí. No, le queda un poquito. Vale, pues vamos a matarla. Adiós. ¿Qué? ¿Se ha depideado? Y ahora va a aparecer detrás el caballero de Tanith. ¡Yepa! 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 ¡Hijo de puta! Vale. ¿Está deparado por algo, tío? No te entiendo, tío. Va a hacer la bomba esa de vacío, tío, que está muy guapo de su arma. Bien. Eres un pedazo de mierda, juego. Vaya mierda y juego, tío. Jeje. ¿En qué vas a transformarte como una putita? Sí, yo te conozco, tío. Vale, cuidado con este fuego, que es súper, súper peligroso. Muy bien. Y vale. Ya hemos acabado con el caballero de Tanith. Importante. Conseguimos el aliento del grisol. Y el caballero de Tanith ha muerto. Y aquí, como veis, ha aparecido con el cadáver de Tanith. Es una máscara de consorte. Y aquí, amigos, acaba la misión de... El volcán. Sí, señor. Y nada. A partir de ahora ya continuaremos la aventura principal. Y haremos en el siguiente capítulo algo muy, muy, muy guapo. Se acerca el final de este juegardo. ¿Vale? En dos o tres episodios como máximo lo conseguiremos. Espero que os haya gustado la like. Favoritos, suscribiros. Y nos vemos mañana. Adiós.